La Agrupación Agua de Progreso Muchachita linda y hermosa, porque hoy vienes cuando te llamo Mucho te quiero, mucho te adoro, porque te marchas y yo te quiero Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Así lucho, con sentimiento Parece lindos ojitos Muchachita linda y hermosa, porque hoy vienes cuando te llamo Mucho te quiero, mucho te adoro, porque te marchas y yo te quiero Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca Si tú no vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz No vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz No vienes yo moriría, vengan conmigo y serás feliz De no irme, vengan conmigo y serás feliz Gracias.